En la comuna de Cabo de Hornos, un fuerte incremento en el precio del gas licuado afecta a sus habitantes. El aumento de 10.000 pesos incrementó el costo de la botella de 45 kilos, lo más utilizado en la zona, a 51.000 pesos. La razón es el arsa registrada en el precio internacional del gas licuado. En sesión de la Cámara Alta, se aprobó por votación unánime la entrega de un bono permanente para combustibles domiciliarios a los habitantes de Puerto William. Bien, los altos valores del gas que afectan a la comuna de Cabo de Hornos preocupan al senador. Bianchi precisó que hasta la fecha el gobierno no ha hecho efectivo el compromiso. Yo espero que el gobierno cumpla su palabra, cumpla con la gente que vive en lugares tan apartados como Puerto William. Punta Arenas, Natales por venir, tenemos un subsidio, malo o bueno, pero hay un subsidio al gas. ¿Por qué no lo tiene Puerto Williams? Que es donde más se gasta, se gasta en gas licuado. Entonces nos parece que esta es una insensibilidad brutal y yo espero que el gobierno cumpla. El proyecto está votado en el Senado, señor Intendente. Dígale a su presidente que este proyecto está votado en el Senado. Dígale a su ministro que esto está votado en el Senado. Cumpla la palabra con aquellas personas que viven en lugares inhóspitos, en lugares apartados, donde cuesta ser patria, ser chilinidad. Y lo mínimo que espera uno que el Estado de Chile entienda, que a lo menos un miserable subsidio, por muy poco que sea, va a significar un gran apoyo para esta gente que allí está viviendo. Existen subsidios al gas en Porvenir, Puerto Natales y Punta Arenas, debido a su condición de zona extrema. Pero falta en Puerto William. Precisó Bianchi que en ese lugar la necesidad de uso es aún mayor. Y sin embargo no cuentan con este bono debiendo incurrir en costos cercanos a los 40.000 pesos mensuales en leña. Insumo también utilizado por los habitantes.